En este vídeo de hoy les mostraré algunas compras que hice en Gamarra y la primera compra que hice fue al frente del parque Canepa en la parte donde está en todo el girón Antonio Basso, en la parte de aquí porque hay otro también en la esquina pero yo compré más el que está en el medio de una señora que está en todo al frente de su puesto y le compré estos conos pequeños de hilo de poliéster que compré en diferentes tonos porque la señora vendía por separados conos individuales como también paquetitos de hilo de cono pequeños del mismo color eran diferentes los precios pero al menos yo compré estos de aquí que están un sol la unidad hay otros que vienen como que un poquito más delgaditos pero están 50 céntimos pero yo quería este de aquí porque este encaja perfectamente en la varilla de mi máquina tengo muy pocos conos pequeños por eso te hice comprarlo también para mi varilla vertical aunque también en la varilla horizontal también que tiene algunas máquinas también entran ese tipo de conos chiquitos y en esta misma tienda compré este lápiz de color para trazar en mis telas viene con este cepillito que es como para borrar un poco el trazo que hiciste por si no te gustó no es que lo borre del todo pero igual ayuda y viene dos colores en el mismo lápiz el blanco lo uso para trazar en telas oscuras y el de color rosado para marcar en telas claras y estando en la misma tienda mire estos ganchitos y me animé a comprarlos la docena están 8 soles y estos ganchitos se usa tal vez como una opción para no colocar alfileres tal vez si es que tus telas son demasiado gruesas los alfileres tienden a doblarse y pues esta es otra opción para unir telas como para que no se muevan mientras vas haciendo costuras y solamente se coloca así son como ganchitos y si son duritos pensé que eran más este como débiles yo pensaba que si los comprabas iba a roper rápido pero en realidad si son duritos y cuando terminé de comprar a esta tienda caminé un poquito y entré en el primer pasaje que está también al frente del parque de canepa están las dos tiendas en la misma cuadra entré en este lugar donde venden rejillas para colgar la ropa hay ganchos, colgadores, entre otras cosas, cosas que son para implementar tiendas de ropas y yo me compré esta rejilla de aquí, no sé cómo se llama, yo le digo rejilla y mide 35 centímetros de largo y de ancho y me costó bastante barato, me costó 3 soles y esto lo compré en toda la entrada en el pasaje afuera también las tiendas tienen como que ciertas cosas que venden aparte venden más cosas dentro de su tienda pero en mi mismo pasaje como que tiene exhibiendo algunas de sus cosas y yo los compré ahí había otra rejilla que era el doble de su tamaño que costó 6 soles y si no me equivoco las que son grandes como de metro y medio o algo así pero las que son ya más grandes están como 28 soles no es tan caro, yo pensé que iba a ser más costoso pero es también de precio por eso que me animé a comprarlos y después para colgar algunas cosas compré estos tipos Garfield creo que se le dice para colgar algunas cosas pues bueno yo tengo pensado colocar algunas tijeras algunas cosas que tengan fáciles digamos para colgar y tener a la mano algo así sería pero les colocaré algunas imágenes para que también tengan idea de otras cosas que puedan colocar también como adornos fotos entre otras cosas y ya después quise ir a comprar drill así que tenía que salir del damero 1 que es digamos el corazón de gamarra en este lado donde estábamos antes y para esto debemos cruzar la pista debemos cruzar la avenida Girón Huánuco cruzaremos y la primera cuadra que avanzaremos nos encontraremos con Girón América en este lado de la derecha venden por mayor ropa interior de niños adultos entre otras cosas y avanzaremos una segunda cuadra más y ahí si nos encontraremos con Girón Luis Gribaldi y caminaremos hacia la derecha y nos encontraremos esta galería de aquí que dice Gribaldi y entraremos en el sótano en la tienda número 566 interior 102 es la única tienda adentro en el sótano donde venden drill así que es fácil identificar y ya en la tienda compré este drill de aquí que el señor me dijo que se llama drill de algodón estampado me costó 13 soles el metro y me gustó más que todo como para hacer una tote bag le dejaré la imagen por aquí si es que no saben qué es eso y el señor dijo que es de 9 onzas y me dijo que entre más onzas la tela es más rígida no soy muy bien de eso no me acuerdo muy bien cómo era eso pero al menos me dio ese dato de ahí bueno en general el señor vende drill de color entero, drill con estampados le dejaré un par de fotitos donde hay algunos estampados que se pueden mostrar hasta había estampados de Naruto, de Marilyn Monroe, entre otras cosas también y después por último quise comprar en un lugar donde vendían retacerías de telas así que avancé un poco nada más salí del lugar donde vendían telas drill salí y avancé un poquito más la cuadra hasta que me encontré más o menos un lugar donde vendían saldos de tela que son telas digamos que como ya no tienen tanta cantidad como para vender en la tienda lo que hacen es estos lugares comprarlos y después venderlos por el peso a veces por metro y en esta misma galería no sé cómo decirlo vendían sábanas, vendían toallas, retazo de tela drill, de tela de denim que son de los jeans y al final compré en la tienda que estaba un poquito al fondo popelina estampada, nada más cuando vas preguntas dónde venden popelina estampada hay una tienda que venden estampadas y la otra tienda que venden en color entero como es un lugar chiquito pues es fácil digamos de encontrar a la persona que venden esas cosas y compré esta popelina, no es una popelina simple, es un poquito más buena la tela porque es popelina que en Antonio Basso venden a 4 soles este no me acuerdo cuándo costó pero si era un poquito más costoso porque es una mejor calidad de la popelina que compré y compré específicamente de este estampado con fondo blanco con florcitas rosadas porque enviaré varias referencias de Pinterest que quiero hacer varias cositas de costura que ya después lo mostraré en el canal pero ya compré esto y es el último que compré cuando fui a Gamarra quería comprar el velcro pero ya no me alcanzó el dinero no fui con la intención de comprar muchas cosas nada más acompañando a una amiga pero ya esos serían todos cualquier pregunta me pueden dejar en los comentarios dejaré la información también en la cajita de información y eso sería todo